¿Qué pasa con Héctor Quijano? De hecho, se encuentra en una crisis existencial, según nos contó en exclusiva, los años no pasan en vano. Creo que los hombres, cuando estamos entrando a los 40, vivimos esa situación de que queremos vernos jóvenes de cualquier manera. Hay gente que busca chavas más jóvenes, o que de pronto se compran el coche deportivo. En realidad, no lo piensas hasta que lo vives y dices, ya se me está yendo ese momento juvenil y que ya no puedes hacer tantas cosas como antes. Entonces, sí es un proceso complicado. En su caso concreto, todavía se niega a vestirse como señor, aunque dice estar consciente de que debería dejar atrás su look juvenil. La verdad me vale y me visto como se me hincha la gana, pero ya a mi edad debería estarme vistiendo de otra manera, con que la sociedad juzga mucho más cuando estás creciendo. Y luego también está la parte física, y aunque el apio se cuida mucho y el ejercicio es parte medular de su vida, de pronto le salen achaques. Por ejemplo, antes decías, mi rodilla derecha y la izquierda y ahora es, mi rodilla la que duele más y la que duele menos. Empiezas a enfermarte de cosas que no entiendes, a perder vista. Tienes que ir al doctor cada rato. Otra de las cosas que le han dado los 40 es que por primera vez en su existencia, vive solo. Hasta la fecha, la experiencia le ha gustado. Llevo 10 meses viviendo solo, es la primera vez que lo hago y estoy disfrutando mucho mi soledad, mi departamento, que decoré, arreglé, lo diseñé todo yo, siempre tuve miedo a la soledad y ahora que la estoy viviendo, veo que es padrísimo vivir contigo mismo y disfrutarte y no decirle y darle explicaciones a nadie. Pero hay que tenerle miedo porque uno se acostumbra. Por último, aseguró que ya pasó el susto, luego de que hace semana y media se intoxicó durante una gira por Estados Unidos en la que compartieron escenario con las chicas de JNS. Fue una situación bastante fea porque teníamos a buena Austin y era el primer show de toda la gira, estaba súper emocionado. Con mariscos me intoxiqué fatal, me deshidraté, me metieron suero, estuve en el hospital, tristemente no pude presentarme, pero al show de Orange County, California ya pude estar. Jamás falto a un show. Yo creo que tenemos una escuela los cabes de siempre, pase lo que pase, sales al escenario y te sientes bien, pero en esta ocasión, daba un paso y vomitaba. Más en MSN actores a los que les quedan muy bien los 40 diapositiva 1 de 28 anterior. Siguiente pantalla completa 1. 28 diapositivas. Copyright David M. Venet barra Dave Venet barra Getty Imigis, Mike Malan barra Wiraymage barra Getty Imigis, Orlando Bloom fecha de nacimiento. 13 de enero de 1977. 228 diapositivas. Copyright News Peaks barra Getty Imigis, Karo Aytan barra Wiraymage barra Getty Imigis y Driselva fecha de nacimiento. 6 de septiembre de 1972. 328 diapositivas. Copyright Josiah Kamau barra Busfotovia Getty Imigis, Jason Laveris barra Film Magic barra Getty Imigis, Ryan Reynolds fecha de nacimiento. 23 de octubre de 1976. 428 diapositivas. Copyright Tengete barra GC Imigis barra Getty Imigis, Jason Laveris barra Film Magic barra Getty Imigis, Jonan fecha de nacimiento. 10 de marzo de 1971. 528 diapositivas. Copyright Tengete. Crupula barra BC barra Getty Imigis, VCG barra Getty Imigis, Bradley Cooper fecha de nacimiento. 5 de enero de 1975. 628 diapositivas. Copyright barra MQFotobank barra Getty Imigis, Amanda Edwards barra Wiraymage barra Getty Imigis, Dwayne Johnson fecha de nacimiento. 2 de mayo de 1972. 728 diapositivas. Copyright Robert Kamau barra GC Imigis barra Getty Imigis, Almayengu barra Wiraymage y Uyakman fecha de nacimiento. 12 de octubre de 1968. 828 diapositivas. Copyright Raycrowder barra GC Imigis barra Getty Imigis, Dominich Arriau barra Wiraymage barra Getty Imigis, Judlau fecha de nacimiento. 29 de diciembre de 1972. 928 diapositivas. Copyright VG004 barra Bauer Griffin barra GC Imigis, Doug Peters barra Press Association Ben Affleck fecha de nacimiento. 15 de agosto de 1972. 1028 diapositivas. Copyright Jenska la N barra FP barra Getty Imigis, Yanost barra Press Association Matt Damon fecha de nacimiento. 8 de octubre de 1970. 1128 diapositivas. Copyright Kiss Hewitt barra GC Imigis, Jonathan Brady barra Press Association Ben Affleck fecha de nacimiento. 19 de julio de 1976. 1228 diapositivas. Copyright Max Sales barra Invision for GH. Montchampan barra P Imigis, Light Brigade barra Bauer Griffin barra GC Imigis barra Getty. Yosu Amel fecha de nacimiento. 14 de noviembre de 1972. 1328 diapositivas. Copyright Rebe barra Bauer Griffin barra GC Imigis, Jeff Spicer barra Getty Imigis. Colin Farrell fecha de nacimiento. 31 de mayo de 1976. 1428 diapositivas. Copyright A los de Bayos barra GC Imigis, Angela Weiss barra AFP barra Getty Imigis. Gerard Butler fecha de nacimiento. 13 de noviembre de 1969. 1528 diapositivas. Copyright Josiah Kamau barra Busfoto via Getty Imigis, Chris Conor barra Film Magic Aretleto. Fecha de nacimiento. 26 de diciembre de 1971. 1628 diapositivas. Copyright Victor Chávez barra Guire Image. Anita Bugue barra Guire Image. Daniel Krey. Fecha de nacimiento. 2 de marzo de 1968. 1728 diapositivas. Copyright Dominic Arriao barra Guire Image. Ernesto Ruscio barra Getty Imigis for para Montpichur. Sowen Wilson. Fecha de nacimiento. 18 de noviembre de 1968. 1828 diapositivas. Copyright Michael Tram barra Film Magic. Bob de apóstrofe Amico barra B. Sevia Getty Imigis. Ryan C. Fecha de nacimiento. 24 de diciembre de 1974. 1928 diapositivas. Copyright Alos de Bayos barra G. Seymigis. Christopher Polk barra Getty Imigis. Leonardo DiCaprio. Fecha de nacimiento. 11 de noviembre de 1974. 2028 diapositivas. Copyright Dominic Arriao barra Guire Image barra Getty Imigis. Jason Laveris barra Film Magic barra Getty Imigis. Christian Bale. Fecha de nacimiento. 30 de enero de 1974. 2128 diapositivas. Copyright Manuel Velázquez barra Anadolu Agenki barra Getty Imigis. Doug Peters barra Press Association. Mark Wahlberg. Fecha de nacimiento. 5 de junio de 1971. 2228 diapositivas. Copyright Jason Laveris barra Film Magic. Jason Laveris barra Film Magic. Massium con auga y fecha de nacimiento. 4 de noviembre de 1969. 2328 diapositivas. Copyright James Devaney barra G. Imigis barra Getty Imigis. Vittorio Zunino Celoto barra Getty Imigis. Edward Norton. Fecha de nacimiento. 18 de agosto de 1969. 2428 diapositivas. Copyright Michael Oxisano barra Getty Imigis. Force Un Dance Film Festival. Larry Busacka barra Getty Imigis. Polrat. Fecha de nacimiento. 6 de abril de 1969. 2528 diapositivas. Copyright Eduardo Parra barra Getty Imigis. Fotonoticias barra Guire Image. Javier Bardem. Fecha de nacimiento. 1 de marzo de 1969. 2628 diapositivas. Copyright Raymond Hall barra G. Imigis barra Getty Imigis. TVG barra Mpix Entertainment. Menúis. Fecha de nacimiento. 25 de septiembre de 1968. 2728 diapositivas. Copyright Neil Mockford barra Alex Uke barra G. Imigis. Axelie barra Bauer Griffin barra Film Magic. Eric Bana. Fecha de nacimiento. 9 de agosto de 1968. 2828 diapositivas. Copyright Alan Berezovsky barra Guire Image barra Getty Imigis. J. Bela Crua barra Guire Image barra Getty Imigis. Wil punto y punto an. Fecha de nacimiento. 15 de marzo de 1975. 2828 diapositivas.